¡Vamos a ver las bolsas! ¡A la ruta! ¡Vamos! ¡Esta es el sabor! ¡Y esto va para partir! ¡Y ya es! ¡A todos se van a ver los barrios! ¡Vamos! ¡Escucha la mesa! ¡Vamos! ¡A la ruta! ¡A la ruta! ¡Dice! ¡Es la miseria parte de mí! ¡Ajá! ¡Tengo un rechazo muy peligroso! ¡Vamos! ¡Lleva la volumosa! ¡El raga! ¡Lleva la volumosa! ¡Para Norma! ¡Para Joana! ¡Y el famoso Iracuacha! ¡Y dice! ¡Dios mío, ayúdame a resistir! ¡Lleva la volumosa! ¡Dios mío, ayúdame a resistir! ¡Para y la! ¡Barris burros! ¡Pablo! ¡Lleva mi niño Juárez! ¡Lleva la gente por su papachito! ¡ На el Juárez! ¡Lleva la madre Suárez! ¡Y se trabajó mi niño Juárez! ¡La pequeña Lanza! ¡G답 la familia Chávez! ¡Lleva la gente por su más alta! ¡No a masternasta! ¡Este es el TNZ! ¡No te sures nadie Juárez! Para la nena, para Carito, Jibayiro Rale, para el Moicano, y Javier Llano. Me quiero ayudarle a mi, lo que yo siento dentro de mi. Me quiero amigo y quiero unir, la maldita suerte también. Se entregar el sabor y se entregarle sin mochila. Todo su pelea, lo mejor de mi vida hacía, para mejor el pájaro, al negro y al chichín, y que la vida siempre te acompañe, para mejor el pájaro. ¡Hablo! ¡Que se ve sabor! ¡Vaya los amores! ¡A los dedos de Choseca! ¡Nos vemos en mis hijos! ¡No leyes! ¡Gamaicas y corazón! ¡Para los locos de la feta! ¡La perrada! ¡Cencilín! ¡Ritmo! ¡Ponemos cariño! ¡Vámonos! ¡Llegó su fantasma! ¡Para la chiva! ¡Y la loba! ¡Para su nueva dulce! ¡Y la gente de San Andrés Salta! ¡Llegó su fantasma! ¡Échale para los locos de los cantores! ¡Y dice! ¡Dice! ¡Cablo! ¡Dice papel! ¡Sí, la papel es de raza! ¡Cris y Borch! ¡Raza loca! ¡De tranza! ¡La tozos! ¡Vaga con los ochoques! ¡Para el topo! ¡Dice la regla loca! ¡Ajá! ¡Dice! ¿Dónde somos? Esto se llama Panamidad, la cumbia de miseria. Dios mío, ayúdame a resistir. Que yo siento dentro de mí. Veo a mi hijo y quiero morir. ¡Ay, qué pobreza tan infeliz! Todo, todo es pobreza, no puedo vivir. Solo un suplano para no morir. Uno tiene de sobra y otro está al fin. En la extrema pobreza no quiero vivir. Todo, todo es pobreza, no puedo vivir. ¡Nos vemos la cumbia! ¡Nos vemos un trabajo para no morir! ¡Nos vemos la cumbia! ¡Nos vemos la cumbia! La gente de San Luis Seguro. ¡Y un suplano para ellos! ¡Nos vemos la cumbia! 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 ¡Nos vemos la cumbia!